Música Nuestra carrera nos permite estar en constante actualización. En marketing potenciamos habilidades creativas innovadoras. Música En marketing te proponemos ser líderes, referentes en mercados nacionales e internacionales. Como docente de la carrera busco nuevas herramientas pedagógicas que me permitan enseñar y fundamentalmente que el conocimiento adquirido por el alumno perdure en el tiempo en un semestre. Es ahí donde la UPM facilita una nueva herramienta, la educación basada en competencia, con la cual el alumno aprende no solo teorías sino hacer, aplicando ese conocimiento nuevo para resolver problemas profesionales. Eso hace un líder y aún docente. Universidad del Pacífico. 28 años formando líderes.